Hola que tal, nosotros somos Aninus Salsa 18 para todos ustedes, aquí en Mambo Café, desde el jueves 15 los esperamos y muchísimas gracias al apoyo de todo el corporativo y muy en especial para el señor Miguel Duarte, gerente de este lugar, que gracias a él se puede lograr este tipo de proyectos y este tipo de proyección para todo el Estado y esperemos para toda la República. Un saludo muy, muy en especial para Sociales Puebla. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Duarte, estoy aquí para invitarles a que conozcan la nueva orquesta de Mambo Café, se llama Aninu, va a estar a partir de este jueves, jueves, viernes y sábado, a partir de las 10 de la noche, los esperamos. Es un nuevo proyecto, es un nuevo proyecto en donde incluiremos instrumentos clásicos a la salsa, gente joven, gente nueva y gente de Puebla, realmente los esperamos. Un saludo a todos nuestros amigos de Sociales Puebla, una cordial bienvenida aquí a Mambo Café, su casa, nuevamente reiterándoles, el jueves, este jueves, a partir de las 10 de la noche, para que conozcan nuestra orquesta, Aninu, Aninu en Mambo Café. Mambo Café les ofrece el corporativo Los Mejores Eventos, este es uno de ellos. Nos gustaría que compartieran estos momentos con nosotros. Es dar pie a iniciar algunos tipos de eventos de comedia dentro de Mambo Café. Y bueno, pues vamos a iniciar con tres de los más destacados comediantes que hay en Puebla. Bueno, a mí anda también Mino, un gran amigo que también es comediante. Y bueno, hay yo creo que mucho talento en Puebla que hay que apoyar y explotar. Y tanto como mi querido doctor Sorte, como Otmar de la Rosa y un servidor de Mambo Ramiz, pues le echamos muchas ganas en nuestro trabajo. Y en esta ocasión, pues platicando, surgió la idea de presentar un show entre los tres. Vamos a pensar que en la variedad está el buen gusto. Entonces, de esta forma, teniendo comedias distintas, buenas comedias bonitas, podemos captar mayor cantidad de público. Vamos a disfrutar mucho a los grandes comediantes. Se me va a ver sensacional haciendo el show para los dos. ¿Qué te vas a manejar aquí? ¿O tienes algo donde vas a estar jugando con ambas partes? Ahora sí que vas a ser bisexual del show. Hola amigos de Sociales Puebla, ¿cómo están? Queremos invitarlos este 15 de agosto aquí en Mambo Café a que nos acompañen a partir de las 9 de la noche. Aquí está Otmar de la Rosa, yo soy su amigo Dr. Sote Show. Los dejo con Otmar. Claro que sí, y aparte Mago Ramiz, el 15 de agosto presentándonos por primera vez con un show. Estilos diferentes, la misma diversión garantizada. Aquí 15 de agosto a partir de las 9 de la noche. Gente de Sociales Puebla, no falten. Va a estar de 10 o del 1, como quieran decirlo. Pero aquí los esperamos con todo gusto, Aramis, Otmar de la Rosa y Dr. Sote Show para servirles. ¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Sociales Puebla? Los invitamos a un espectacular evento que vamos a tener aquí en Mambo Café. Va a estar aquí mi querido Dr. Sote Show, Otmar de la Rosa con esas imitaciones y esa voz espectacular. Y un servidor, el Mago Aramis. No se lo pierdan el próximo 15 de agosto a partir de... Las 9 de la noche, aquí los esperamos en Mambo Café. Pero lleguen antes, para que le entren al Chupirul y empiecen ahí a calentar motores. ¿Sale? Los invitamos. Una, dos, tres. Los invitamos, 15 de agosto, 9 de la noche, compadre de Juyo. ¡Eso! Acá vamos a estar.